Música Música Les presento el programa Guía Electoral 2018, donde el Jurado Nacional de Elecciones informará y orientará a los candidatos, personeros, dirigentes y militantes de las organizaciones políticas sobre diversos aspectos de interés referidos a las elecciones regionales y municipales del 7 de octubre próximo, a fin de contribuir a la participación eficaz de los candidatos y de las organizaciones políticas en estos comicios. ¡Adelante, Jorge! Muchas gracias, Normita. El Jurado Nacional de Elecciones le da la bienvenida a los miembros de las organizaciones políticas a Guía Electoral 2018, un espacio que busca la participación eficaz en el uso de la normativa electoral para las próximas elecciones regionales y municipales 2018. Cuéntanos, Normita, ¿qué tema tenemos para hoy? Hoy, Jorge, hablaremos acerca de Declara, una herramienta informática del Jurado Nacional de Elecciones que ayuda a las organizaciones políticas en el llenado de las hojas de vida de los candidatos y en la posterior conformación de listas, asimismo, en el registro de personeros y de planes de gobierno. Si hablamos de beneficios, no podemos dejar de mencionar que reduce el tiempo para el ingreso de información en línea, identifica plenamente a los candidatos, anulando la posibilidad de error humano y responde a las expectativas de los actores electorales por tratarse de una herramienta que proyecta modernidad y transparencia. Jorge, ¿y hoy quién es nuestro invitado? El día de hoy contamos en nuestros estudios con el ingeniero Uber Barreto Loyola, responsable del sistema Declara del Jurado Nacional de Elecciones, una importante herramienta informática que ha puesto a disposición de las organizaciones políticas. Ingeniero, bienvenido. ¿Cómo estás, Jorge? Bien, Jorge. Volvemos tras la pausa. Y continuamos con Guía Electoral 2018 para conversar con el ingeniero Uber Barreto Loyola, responsable del sistema Declara del Jurado Nacional de Elecciones, una importante herramienta informática que ha puesto la institución a disposición de las organizaciones políticas para optimizar el proceso electoral de elecciones regionales y municipales 2018. Bienvenido, Uber. Efectivamente, Jorge, ¿cómo estás? Este sistema de información es un sistema que está poniendo el Jurado Nacional de Elecciones a disposición a las organizaciones políticas para brindar soporte a la llenado de las hojas de vida, inscripción de listas de candidatos, administración de personeros y gestión de planes de gobierno de las organizaciones políticas. Cabe resaltar que este sistema Declara es parte del sistema CIGE, que es impulsado por el doctor Víctor Ticona Postigo, para dar celeridad a la justicia electoral. Esto también es un acto de transparencia. Cuéntanos, Uber, ¿cómo las organizaciones políticas pueden utilizar el sistema Declara? Bueno, Jorge, nosotros recomendamos a los personeros cuando los capacitamos que primero hay una herramienta en el sistema Declara que se llama el simulador o la simulación de inscripción de listas. Este simulador, ¿qué es lo que te permite? Ver las alertas que tiene cada candidato o que tendría cada candidato y las alertas globales que tendría la conformación de la lista. Por ejemplo, si cumple la cuota de género, de edad o de jóvenes, la cuota de nativos o la cuota de designados. Adicionalmente, como le decía, puede emitir alertas sobre un candidato, quizá esté en otra lista o quizá esté el ubigeo donde él vive, no vaya de la mano con el ubigeo en donde está postulando. Una vez realizado esto, puede proceder a registrar las hojas de vida ya con la certeza de que no tiene, por ejemplo, ninguna alerta o que sí tiene alguna alerta pero que luego lo van a subsanar. Entonces, llenan las hojas de vida, conforman las listas de candidatos, acreditan los personeros y, sobre todo, adjuntan o lo complementan con el plan de gobierno en sus cuatro dimensiones de acuerdo a la reglamentación. Pueden adjuntar también, por ejemplo, un archivo que es el plan de gobierno extenso. ¿Por qué? Porque el formato que nosotros le damos a través del Declara es un resumen del plan de gobierno. Luego que realizan todo esto, pueden obtener los diversos formatos. ¿Cuáles son los formatos que genera el Declara y que son necesarios para presentar en mesa de parte de los J.E. Es la acreditación de personeros, declaración jurada del formato único de hoja de vida, la inscripción o la solicitud de inscripción de listas y el resumen del plan de gobierno. Esos son los formatos que, de manera obligatoria, debe presentar al momento que solicita la inscripción de lista en mesa de partes de un determinado jurado electoral especial. Jorge, sería importante graficar la explicación del ingeniero Uber. Adelante, Normita. Ingreso y uso de Declara Escribe en tu navegador a www.jne.gov.pe Ingresa al enlace de Declara Ingresa tu usuario y contraseña Completa el código de seguridad En el menú principal, tendrás las siguientes opciones Gracias a Declara, podrás generar rápidamente diversos formatos y credenciales como el formato único de declaración jurada de hoja de vida de candidato El formato de solicitud de inscripción de listas regionales y municipales El formato resumen del plan de gobierno La solicitud de reconocimiento de personeros Y las credenciales de personeros y observadores Adelante, Jorge Ingeniero Uber, cuéntenos ¿Cómo es el registro de las hojas de vida que las organizaciones políticas tienen que realizar en el sistema? Bien, Jorge Como sabemos, las hojas de vida es el núcleo primordial para conformar las listas de candidatos en las organizaciones políticas En este sentido, la herramienta provee dos tipos de indicadores El primero, en porcentajes que te va indicando el porcentaje de llenado de una determinada hoja de vida Y el segundo son indicadores de colores Nosotros utilizamos el verde, el rojo y el gris El gris, ¿qué indica? Indica que la sección determinada de la hoja de vida no ha sido llenada con ningún tipo de información El rojo indica que hay información pendiente de ingresar Por ejemplo, yo estoy llenando mi hoja de vida y tengo en el rubro educación, estoy llenando solamente primaria, secundaria y hasta la universidad Yo tengo posgrado, pero todavía no lo he llenado Entonces me aparece en rojo Y el verde indica que esa sección está completamente llena Y eso se refleja, como indiqué al inicio en los porcentajes que va del 0 al 100% Cuando una hoja de vida ingresada está al 100% recién se puede insertar en la conformación de una determinada lista de candidatos Jorge, sobre el tema, preparé un video ¿Te gustaría verlo? Adelante Normita Registro de hoja de vida de candidato Para registrar la hoja de vida de un candidato ingrese el DNI del candidato En caso de ingresar por primera vez se debe indicar si es extranjero o no En el formulario principal se aprecia el porcentaje de avance y los datos personales del candidato Puedes elegir cualquiera de los nueve rubros para seguir avanzando Una vez el porcentaje de avance llegue al 100% se habilitará la opción finalizar Si los datos ingresados son los correctos coloca un cheque en la casilla Ya está listo Ahora puedes imprimir el formulario único de hoja de vida de candidato Adelante Jorge Ingeniero Uber Conocido el tema para el procedimiento de hojas de vida Cuéntenos ¿Cómo se desarrolla la conformación de listas de candidatos en el sistema? Bien Jorge Hace un momento destaque que tenemos nuestras hojas de vida al 100% Una vez que nosotros Yo hablo poniéndome en los zapatos del registrador de las hojas de vida y que luego va a conformar la lista Una vez que tenemos nuestras hojas de vida al 100% nosotros procedemos a crear la conformación de la lista ¿Qué quiere decir la conformación de la lista? De acuerdo al tipo de elección tenemos para esta CRM las elecciones regionales municipal distrital y municipal provincial De acuerdo al tipo el sistema le provee al registrador la cantidad de hojas de vida que debe seleccionar para conformarlas Por ejemplo Si yo quiero llenar o conformar una lista de candidatos de un determinado distrito el sistema me provee que hay un cabeza de lista de una lista distrital cinco regidores y las posiciones del uno al cinco Entonces el sistema ¿Qué es lo que hace? Te da esa pauta y en la parte izquierda te muestra las hojas de vida que tú tienes disponibles para esa jurisdicción Luego uno puede seleccionar las hojas de vida que se encuentran en el lado izquierdo del sistema y poder copiarlas en la conformación de la lista Algo importante que hay que destacar es la ubicación de cada uno de los candidatos en las listas Siempre hay una hay una cabeza de lista como se le conoce y posteriormente tenemos las ubicaciones por ejemplo de los regidores en el ejemplo que estoy describiendo Cabe resaltar que la hoja de vida debe estar al 100% para que pueda proceder a seleccionar y conformar la lista Si no tenemos la hoja de vida al 100% no se va a proceder a jalar y no va a ser parte de la conformación de la lista que uno desea registrar o conformar Cabe señalar también que registrar una lista tiene tres estados Uno solamente registrado Dos que es confirmado y tres que es presentado El registrado ¿Qué quiere decir? Que tiene información pero que no está al 100% El confirmado ¿Qué quiere decir? Que la información está al 100% y adicionalmente yo ya lo confirmé que toda esa información es correcta que mi cabeza de lista es quién es y que los regidores son quienes son y van en las posiciones que yo lo he determinado Y el tercer estado que es el presentado es cuando ya yo como personero me acerco a la mesa de partes del JE y lo presento esta conformación de lista con todos los documentos adjuntos que dicen los reglamentos Jorge como observas estoy muy motivada por lo que preparé un videíto que graficará lo dicho por el ingeniero Barreto Estamos a tu disposición Normita adelante conformación de lista de candidatos antes de continuar asegúrate de haber completado el formato único de hoja de vida de candidato al 100% para conformar una lista de candidatos elige el tipo de elección haz clic en registrar lista de candidatos completa todos los campos del formulario ya sea regional municipal provincial o municipal distrital ingresa el DNI de cada candidato guiándote del grupo de hojas de vida ubicadas a la izquierda puedes presionar validar si deseas averiguar si la lista de candidatos tiene alertas que debas conocer completada la lista haz clic en guardar ahora sí puedes imprimir el formato de solicitud de inscripción de listas regionales y municipales muchas gracias Normita el día de hoy te estás luciendo con las explicaciones y los videos correspondientes nosotros nos vamos a una pausa en guía electoral 2018 continuamos con guía electoral 2018 agradeciendo su sintonía continuamos tratando el tema del sistema declara con el ingeniero Uber Barreto responsable del mismo en nuestra institución estimado Uber cuéntanos en una organización política quien es el responsable de acceder al sistema declara muy bien Jorge claro quienes tienen acceso al sistema declara son solamente los personeros legales titulares acreditados ante el ROP de aquellas organizaciones que están inscritas hasta el 10 de enero estos personeros si es que ya han realizado algún tipo de transacción o consulta en la ventanilla única esa misma clave le sirve para acceder al sistema declara hay organizaciones políticas que no han realizado estas consultas entonces se les va a entregar a ellos en cualquier parte del Perú en los JEE las claves o credenciales de acceso al sistema declara posteriormente este personero legal titular puede crear usuarios por ejemplo para su personero acreditado ante determinado JEE el titular el alterno asimismo a sus personeros técnicos y estos personeros técnicos son los que seguramente les pueden ayudar a rellenar la información del cual estábamos conversando como hojas de vida conformación de listas conformación de lista de candidatos y planes de gobierno en anteriores procesos electorales se utilizó el sistema PKOE ¿cuáles son las diferencias sustanciales con el sistema declara? efectivamente en anteriores procesos se ha utilizado el PKOE en esta oportunidad se está lanzando el sistema declara ¿cuáles son los puntos más resaltantes del sistema declara? primero tenemos la utilización de códigos de barra códigos de barra únicos para solicitudes de inscripción de lista códigos de barras únicos para formatos de hoja de vida por ejemplo eso que nos va a permitir ser céleres al momento de captar la información en mesa de partes segundo es la simplicidad de llenado sobre todo de la hoja de vida cuando el usuario ingrese va a notar que solamente existen controles de sí no sí no eso te facilita al momento de ingresar la información tercero tenemos que destacar que nos hemos preocupado mucho en la experiencia de usuario y el mejoramiento de las interfaces de usuario ¿por qué destaco esto? porque el sistema está diseñado de manera que la persona encuentre de acuerdo a como está acostumbrada a utilizar los sistemas de información un ejemplo siempre uno tiene la costumbre de que en la parte superior derecha puede cerrar alguna acción o puede cerrar alguna ventana por ejemplo entonces nosotros proveemos de eso segundo ejemplo cuando un usuario ve una pantalla no lee sino escanea la vista y el escaneo es en forma de F entonces ¿qué nos indica eso? que todo lo más importante debe estar en la parte superior en la parte superior izquierda entonces si ustedes se dan cuenta en el sistema de información en la parte lateral izquierda tenemos los colores verde rojo y gris que te indican que una sección está completa que el rojo que está incompleta y el gris que todavía no has ingresado información esto es muy importante porque visualmente tú ya puedes saber cómo vas con el llenado de tu información Ingeniero Uber Barreto en estos momentos es importante destacar los beneficios del sistema de Clara ¿cómo no Normita? nosotros hemos identificado cinco beneficios con este sistema de información de Clara el primero es el tiempo en la reducción del tiempo que van a tener los registradores de información dado que son la hoja de vida se ha reducido a cuatro páginas y eso facilita el ingreso de la información por ejemplo nosotros hemos tomado el tiempo de cuánto me demoraría yo en registrar mi hoja de vida tanto en el PKOE como en el de Clara en el PKOE me demoraba yo que conozco mi hoja de vida 35 minutos en el de Clara me demoro 12.5 minutos y eso lo hemos hecho en el equipo que ha desarrollado el sistema de información ahí puede haber un margen de más menos 10 o 15% de personas que no conozcan la herramienta pero si tú llenas una hoja de vida llenas una segunda la tercera ya te es más familiar el segundo punto es la información que nosotros tenemos al momento de ingresar al sistema de Clara ¿cómo es esto? el sistema de Clara es una fuente de datos para nosotros el sistema de Clara tiene una serie de datos y nosotros con reportes con cuadros de mando vamos a leer esa data y nos va a permitir prever cuánta información se nos viene en determinados JE un ejemplo si yo soy el presidente de un jurado electoral especial X y accedo a la fuente de datos de Clara voy a saber cuántas hojas de vida tengo cuántas conformaciones de listas cuántos reconocimientos de personeros y cuántos planes de trabajo o planes de gobierno eso que me permite a mí como cabeza de un jurado electoral especial prever que para un determinado día posiblemente voy a tener toda esa información que capturar y atender y eso recordemos que cada inscripción de lista me genera un expediente y de ese expediente se genera una serie de expedientes adicionales tercero consideramos que este sistema emite una imagen de modernidad ¿por qué? porque es adaptable también tenemos la versión para móviles la ciudadanía va a tener acceso a conocer los candidatos cuando estén inscritos ante los JE a conocer sus hojas de vida sus planes de gobierno en las cuatro dimensiones los resúmenes la declaración jurada quienes van en la lista toda esa información por ejemplo es un aplicativo móvil que va a estar disponible tanto en Android como en IOS esa información es transparente y creemos que lo más moderno ahorita si uno habla de sistemas de información es que estés presente en un teléfono celular el cuarto es al momento de capturar la data reducción del tiempo al momento de capturar la data ¿a qué me refiero con esto? que las mesas de partes aspiramos a que sean más rápidas con capturar la información ¿cómo puedo explicar esto? es que escaneo o pistoleo los códigos de barra y lo leo rápidamente toda la información por ejemplo con un pistoleo que demora milisegundos ¿qué me puedo traer? recuerden recuerden que la fuente de datos es el de clara yo con un pistoleo me puedo traer la conformación de la lista la cabeza más los regidores si hablamos de una lista provincial o distrital y me traigo junto con ellos las hojas de vida y el plan de gobierno finalmente y no menos importante es la experiencia de usuario nosotros destacamos mucho la experiencia de usuario porque en nuestro equipo hemos contratado una persona especialista en experiencia de usuario cuando uno accede al sistema siempre va a encontrar en todas las interfaces de usuario la posición de los botones en un en un mismo valga la redundancia en una misma posición por ejemplo a la derecha en la parte inferior siempre el guardar al costado ¿qué es lo que tienes? cancelar entonces nosotros tenemos el guardar siempre bien visible de color rojo o color guinda y el cancelar de color gris ¿por qué? porque para la experiencia de usuario el guardar es el principal el secundario es el cancelar por ejemplo ¿no? para estas elecciones regionales y municipales 2018 se estima la participación de 115 mil candidatos ¿cómo ha desarrollado el área especializada para el tema de seguridad de información? si Jorge efectivamente esperamos 120 mil candidatos quiere decir 120 mil hojas de vida adicionalmente esperamos 14 mil listas de candidatos y 14 mil planes de gobierno como su nombre lo indica es declaración jurada de hoja de vida el candidato tenga la plena seguridad que la información que se suministre en el sistema de información declara a través de la hoja de vida no va a ser alterada una vez por eso que nosotros utilizamos tres estados en las hojas de vida el primero que es el registrado el segundo que es el confirmado y el tercero que es el presentado existen modificaciones solamente hasta el segundo pero modificaciones de que índole de que yo candidato puedo complementar alguna información en mi hoja de vida pero una vez que es presentada la hoja de vida en la lista de candidatos ante el JEE se cierra y esa información nosotros estamos preparados para resguardarla como tenemos seguridad perimetral tenemos personal capacitado para administrar toda esta seguridad perimetral y tenemos software y hardware especializado para prever cualquier ataque de hackers que quieran modificar o alterar algún tipo de información sobre todo del formato de declaración jurada de hoja de vida Jorge permíteme comentarte algo también los personeros pueden hacer inscripciones en Declara desde cualquier dispositivo móvil para los personeros es muy simple ingresar a Declara tan solo deben escribir en su navegador capacitaciondeclara.jne.gov.pe y desde cualquier dispositivo podrán ingresar primero digite su clave y usuario luego seleccione la organización política que corresponda y finalmente ingrese la información correspondiente a personeros candidatos hojas de vida y plan de gobierno Gracias Normita por la explicación y es así como hemos llegado a la parte final de guía electoral 2018 queremos agradecer la participación del ingeniero Uber Barreto Loyola responsable del proyecto CIGE del Jurado Nacional de Elecciones y al apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Stimpton Muchas gracias a ti Jorge gracias también a Normita y nos vemos en una próxima oportunidad Queremos así agradecerle su sintonía en este espacio televisivo que busca fomentar la participación eficaz de las organizaciones políticas en el uso de la normativa electoral para las elecciones regionales y municipales 2018 No se olviden de visitar nuestra página web y sintonizarnos a través de nuestro canal JNE TV nos vemos hasta el próximo programa ¡Gracias! ¡Gracias!